El gobierno surcoreano se aboca a promocionar la candidatura de Busan como sede de la Expo Mundial 2030 y se esfuerza al máximo por lograr que dicha ciudad surcoreana consiga ser elegida para albergar tan importante evento cuyo efecto económico se estimaba podría cuadruplicar el de unos Juegos Olímpicos o una Copa Mundial de Fútbol. Incluso antes de ser elegido como presidente de Corea del Sur, Junsook-jol le afirmó que apoyaría al máximo la candidatura de Busan hacia la Expo. Posteriormente creó un equipo exclusivo para reforzar la campaña de promoción a través de la oficina presidencial, mientras que el primer ministro, los principales líderes empresariales de Corea y las celebridades, nombradas como embajadores de la Expo Busan 2030, llevan meses recorriendo el mundo para dar a conocer y promocionar la ciudad costera surcoreana. Por tanto, se espera que el discurso del presidente Junsook-jol ante la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones, VIE, será crucial para recabar apoyos de cara a la votación final. Tan arduo esfuerzo considera el enorme efecto económico que un evento internacional de esa índole podría generar, al considerarlo muy superior al logrado por la Expo de Daejeon 1993 o la Expo de Josu 2012, pues la Expo Mundial de 2023 durará el doble que las previamente mencionadas, además de no enfrentarse a limitaciones de espacio y de abarcar temas más amplios y diversos. Se calcula que de llevarse a cabo en Busan, la Expo Mundial atraerá unos 50 millones de visitantes a Corea del Sur, dejando un efecto económico equivalente a 61 billones de wones, además de crear unos 500.000 puestos de trabajo y de cuadruplicar los beneficios que en promedio generaría una Copa Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos. En el concurso por llegar a albergar la Expo Mundial 2030, Busan compite con Riad de Arabia Saudita, con Odessa de Ucrania y con Roma de Italia. La votación final será el 28 de noviembre y se estima que por ahora hay bastantes países del BIE que aún no han decidido su voto.